Sí, totalmente, que más allá de este homenaje que es muy sentido, hay una petición de justicia muy importante que aquí se sostiene. A todos nos han dado, como corresponde, el cartel, ¿no?, apelando a la convocatoria hecha, sobre todo, a través también de las redes sociales, con el hashtag Justicia para Débora. A ver, mirá, mientras esperamos la conferencia de prensa, vamos a acercarnos un poquito. Quique, te robo un minuto, ¿puede ser? La conferencia, bien. Bueno, nos piden que nos acomodemos para la conferencia, pero, así que, ustedes me dicen, Lore, si mientras tanto quieren que escuchemos o hagamos algún otro testimonio, o si es para venir. Martín, te robo un minuto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy sentidas tus palabras, y, bueno, es el sentimiento que tenemos todos por eso, ¿no? ¿Te gustaría hacer un pequeño resumen para los que se están enganchando ahora? ¿Quién era Débora? Bueno, no le tengo que decir a ninguno de ti, porque a los televidentes la conocen, sí. Y vos también, y todos. Es muy difícil describir a Débora, porque esas personas que son muy difíciles de encontrar, y lo ves en lo que ha generado. Un alma sensible, una persona libre, libre a partir de tener la tranquilidad y conciencia de lo que ella era, con buen humor, con sensibilidad, con la capacidad de modificar el ambiente en el que entraba. Un cuartito, un set de televisión, una casa familiar, una cola de un hospital, la interacción con la gente. Automáticamente, vos podías percibir en la cara de los demás que Débora había entrado. Y, nada, hace un año que nos falta. Nos falta a todos, a los que miran y la extrañan, a los que la hemos conocido, pero sobre todo le falta a sus familiares, a sus seres más cercanos. ¿Qué se perdió la ciudad? ¿Qué se perdió de estos 3 millones de porteños, de tener una mujer como ella, sentada acá? Yo creo que más que los porteños. Yo lo dije hace mucho, Débora tomó una decisión que tenía latente, que era lo que quería hacer, con un costo personal muy importante, ni por poder ni por fama, ya tenía las dos cosas. Y decidió pagar un costo para servir, para ayudar a los demás, para transformar la realidad. Compará eso con la enorme mayoría. Eso es lo que nos perdimos. Y no es solo la ciudad. Débora, por su calidad, por su inteligencia, por su sensibilidad, por su capacidad laboral, para mí no tenía techo en la política. Eso. Gracias. Bueno, Martín Lustó. A ver, vamos a seguir recorriendo. Mirá, esto es bueno porque la verdad lo que yo le decía, Lore, gente de todos los partidos políticos. ¿Vá esta Mariano Recalde? Mariano, ¿cómo estás? Bueno, una reflexión, la conociste, me imagino hace mucho tiempo. La conocí hace muchísimos años en el colegio secundario. Nacional. Siempre tuvimos posiciones políticas distintas, pero es una persona que era muy querida y muy respetada, como se dijo acá, y por eso creo que en estas situaciones la diferencia política es que dejarla de lado y estar acompañando a la familia.